Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de hoy, viernes 21 de junio. Son las 14.36 y a estas horas las bolsas europeas pues andan bastante despistadas. El DAX y el Eurostox pues están bajando moderadamente y el IBEX, que ayer perdió mucho terreno frente a los demás, pues hoy está subiendo 0,26% a pesar de que los que causaron ayer los problemas en el IBEX que fueron los bancos por todo este ambiente que hay de bajadas de tipos de interés hoy vuelven de nuevo a caer con un 0,38% de pérdida. En Estados Unidos bajadas moderadas, los bonos con una fuerte corrección, 43 puntos está bajando el boom. No ha pasado nada respecto a los tipos de interés, nada en absoluto, pero lógicamente llevaban demasiado subido y era de esperar que en algún momento pues hubiera alguna corrección. El oro sube 0,03% y el petróleo sube 0,56%. En divisas tenemos al dólar que recupera algo frente al yen, pero vuelve a perder terreno frente al euro y es la libra esterlina la que ante las dudas que sigue generando el nuevo futuro primer ministro en ciernes, pues está bastante débil con una caída de 0,39%. No hay grandes novedades, el mercado hoy se está enfrentando y bastante tiene con el vencimiento de derivados, que no es poco. Como podemos ver en este gráfico de 5 minutos del DAX, se ha manipulado el vencimiento al alza claramente, primero se ha empezado bajando y el DAX ha llegado a caer a 12.286, pero la manipulación típica del vencimiento hasta el entorno de las 12, esta vez ha sido hasta 20 minutos antes de las 12, pues lo han subido cerca de 130 puntos, esto es típico de los vencimientos. Y una vez que ha pasado el vencimiento, pues ha caído. Aquí ha tenido un breve repunte, porque su vencimiento es a las 13 horas, 13,13,05 y lo tenemos, y luego pues ha vuelto a caer. Vamos a ver ahora qué pasa una vez que han pasado, valga la redundancia, estos vencimientos de derivados, esto es muy importante. Si miramos el Eurostox, que es el que ha movido mercado, pues igual, ha tenido movimiento de manipulación al alza hasta las 11.35, pero 25 minutos antes del vencimiento, pues lo han tumbado otra vez. Cualquiera sabe, intereses de las manos fuertes. Y ahora ya lo que interesa es ver qué hace tras el vencimiento. Si ahora sigue subiendo, está con una tendencia alcista pues bastante clara, o si empieza a tener problemas. La clave sigue estando en la fuerte resistencia que tiene el SP500 en la zona donde está ahora. Se han publicado PMIs de la Eurozona que han quedado mejor de lo esperado, pero el mercado no ha hecho mucho caso. Sigue habiendo bastante temor en el día de hoy a la posible confrontación militar entre Irán y Estados Unidos. Todo el mundo sigue comentando ese intento de Trump de atacar militarmente ya posiciones iraníes. La tecnología está algo débil, ahora mismo está cayendo 0.45, el Nasdaq 0.44, por las malas cifras de un valor del sector de semiconductores en Londres, IQE, que está cayendo 27% y esto está contagiando a todos los demás. Y el sectorial bancario, aparte de los problemas de los tipos de interés bajos, hoy vuelve a sufrir la caída de Natixis, que ayer cayó más del 11%, hoy vuelve a caer el 6% porque el mercado tiene mucho miedo de lo que pueda estar pasando con la empresa con la que se relaciona de gestión, H2O, y los temores de que esta firma pueda tener problemas de liquidez. El banco lo desmiente, pero el caso es que el mercado le ha endosado un menos 17% a la baja en dos días por estos temores a que pueda haber crisis de liquidez en esta compañía porque al mercado le suena este tipo de cosas de la crisis anterior como precursores de los problemas que venían después. Gracias y hasta luego.